¡Suscríbete! 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 ¡Jota! ¡Jota! Si yo digo Mene, tú dices cabrón! ¡Mene! ¡Mene! Mi idea es terminar rapidico por el hecho de que yo también quiero disfrutar, quiero embolacharme con nosotros y aparte a los pedazos de tierra que tengo que vendrán que me va a pasar muchísimo a él Primero Quiero decir que muchas gracias a la gente que me ha apoyado ¡Likes viene de Grey! ¡Likes viene de Grey! ¡Likes viene de Grey! ¡Aquí al concierto! ¡Vamos! ¡Calle como la Dinamita! ¡Venamos la partida! ¡No bajamos la divisa! ¡Vamos! 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 Si yo digo Black, tú dices Gil, Black, Black, Si yo digo Black, tú dices Gil, Black, Black, Si yo digo J, tú dices Fometa, J, J, Si yo digo Mele, tú dices cabrón, Mele, Mele. La idea es terminar rapidico por el hecho de que yo también quiero disfrutar, quiero emborracharme con vosotros y aparte de los pedazos de fielas que tengo que llegar, vamos, me va a pasar de tu quisi de madre. Primero, quiero decir que muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado en revés del fiel. Black si viene de Grey, Black si viene de Grey, aquí al concierto. Y ya próximamente haremos más buenos y haremos más buenos. Black, Black si viene de Grey, Black si viene de Grey. One more way